Hola mi amor, quiero estar contigo Que estoy cansado, que estoy hecho un lío Se me ha pegado, vale, me encanta esa canción Es que no hay tiempo para la vida, no hay tiempo Así no se puede vivir, recalcamos Así no se puede vivir Pero bueno, ese es el tema Hola a todos, uy Hola a todos, bueno ya estoy en mi casa relajada y maquillada Pero empezando en realidad, o sea, no se ve, pero estoy empijada Y bueno, os voy a explicar más o menos todo lo que me ha pasado Pues la verdad es que me fue bastante mal O sea, supuestamente era Black Friday ¿Qué quiere decir? Black Friday y Weekend Black, ¿sabes? En plan, que todo el fin de semana de compras Entonces yo tenía mi maravillosa idea de irme de compras Y tenía una lista que ahora os la leeré Entonces supuestamente iba a hacer eso Iba a ir de compras, iba a comprarme tantas cositas Iba a estar feliz con los descuentos Porque eso es lo bonito del Black Friday, ¿vale? Los descuentos Pero no, me fui a dos No, 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 no a uno A dos, a Glorias y a la maquinista que están súper lejos A intentar ir de compras Ya me has dicho Vale, chicos Vale, primero todo Hola chavales, ¿qué tal estáis? Estoy muy bien Y me he quitado la mascarilla un poquito Solamente para poder hacer esta intro Ahora me la volveré a poner Y bueno, ya sabéis que justo este viernes Bueno, todo el fin de Era Black Friday Así que yo hoy me voy de compras Tengo muchas ganas Cuidado que me chocó es que más Tengo muchas ganas de irme de compras La verdad, llevo muchos días esperando este día Simplemente para esto Porque ¿Quién no adora ir de compras? Pregunto Así que vais a ver un trocito de cómo voy de compras Y después os lo enseñaré todo ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Sí Vale, chicos Estoy en el coche Y ha sido un desastre Habíamos ido a la maquinista Y no me preguntéis por qué Está todo cerrado Todo Así que ahora me voy hacia el centro Y eso Que me voy hacia el centro Y a ver si puedo comprar Porque quiero comprar Necesito comprar Segundo intento Uy, qué feo Segundo intento Vale, chicos Segundo intento Vamos a empezar por Bershka Que creo que es de momento La única tienda que es Tienda de estas Tienda 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 de estas que nos gustan A los adolescentes Así que vamos a ir a ver Y a comprar Está cerrado Está cerrado El internet salía que estaba abierto ¿Y está abierto? Está abierto ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Eres un transportista? Yo no soy transportista Pero soy Karen Que quiero comprar Que mira que chulo Vale, listo ¿Por qué me hacen esto? Vámonos a comer Tengo mucha hambre Vale, vamos a comer Pero sigue soñando Sigue soñando Vale, chicos Realmente Esto es Un desastre No hay nada abierto En plan De tiendas de ropa No hay nada abierto Pero cuando digo nada Es nada Pero bueno Lo que voy a hacer Va a ser Voy a ir a Sephora A Emma Y al Carrefour ¿Y qué conseguí? Ninguna tienda abierta Menos Algunas En plan La que fuimos a comer Porque nos estábamos muriendo De hambre Y También fui a comprar Al NYX Oh my god Bueno, chicos O sea Hoy ¿Qué día es? Hoy creo que es 27 No, 28 27 es 28 Bueno, no sé qué es Si es 27 o 28 Pero Dentro de poco Será 1 de diciembre Y todavía no tengo Mi calendario de adviento Y yo tenía pensado Comprar el de Sephora Pero es que no quedan Así que vamos a venir a NYX Y voy a comprarme El calendario Dentro de NYX Me pongo la mascarilla Y entramos Y voy a comprarme ¡Suscríbete al canal! Bueno, primero nos llevamos esto Mirad, me compré El maravilloso calendario de adviento Y por cierto que hoy ¡Uy, madre mía! Y por cierto Hoy es 1 de diciembre Así que Hoy tocaba abrir el primero ¿Sabéis qué? Para mí el 1 de diciembre Ya es Navidad En plan, para mí Navidad ya fue en octubre Cuando puse el árbol Por cierto, creo que tenéis un vídeo No, un TikTok Bueno, os dejo por aquí en redes sociales Y si está el vídeo Os lo dejo aquí en la idea de información Y en la cajita de información Que el 30 de octubre Como no tuve Halloween Decidí pasar directamente a Navidad Y directamente lo que hice fue Pues poner el árbol Obviamente Así que ya puse el árbol Así que para mí ya fue Navidad Desde hace bastante tiempo Pero, pero, pero Navidad empieza el 1 de diciembre Cuando abres el primer regalito Del calendario de adviento Por cierto, me ha tocado un labial rojo Bastante mono, que es mate Que lo tengo guardado Y si lo saco en plan Se me va a desmontar Todo lo que tengo montadito por aquí Así que, no Bueno chicos Entonces me pasó eso Entonces lo que me pasó es que Yo intenté ir de compras La verdad es que estaba todo cerrado Que me decepciono mucho Porque tenía muchísimas ganas Y tenía más o menos pensado Os voy a decir la lista A ver si me acuerdo Tenía pensado comprarme Uno o dos pantalones de chándal En plan Porque a estos días Me están encantando Y tenía pensado Comprar uno blanco Y uno en plan beige Porque me compré una sudadera Y así hacía juego más juego Una chaqueta en plan Muy oversize De Sudadera con cremallera De estas Con gorrita y tal En plan Ir por la vida así Tenía muchísimas ganas Quería que también Comprarme un top En plan Basiquito Quería ¿Qué más quería? Es que creo que tengo la lista Espérate Voy a buscarla Bueno Eso Ahora os encuentro la lista Y os digo Es que tenía la lista aquí en notas A ver Hola mi amor Vienes a andar contigo Vale O sea Os voy a decir la lista Quería comprarme el calendario de adviento Que ya lo he conseguido Dos pantalones de chándal Uno blanco Y uno beige Una sudadera Cremallera Oversize Que ya os lo he dicho O sea Un par de comisetas Oversize diferentes Porque ya como que las que tengo Están bastante vistas ya Una falda negra Porque quiero ponérmela Como con el corsé Y con unas botas altas Y con un eyeliner Bien hecho Y tal Y tal Estoy triste Por no haberlo comprado Cosa Una cosita para hacer burbujas Porque en plan Se ha hecho de moda un tren Que te pones jabón en los labios Y no me preguntéis Porque a mi El jabón no me va Entonces quería probar A ver si juntaba como jabón Con cositas de hacer burbujas O simplemente cositas de hacer burbujas Y después soplar A ver si me salía Y quería ir al corte inglés Porque estaba Quería hacer una cosita Y quería comprar como Un montón de monsters Para poder hacer esa cosita Que una de esas cositas Es esta En plan Te juro que estoy enamorada De esto En plan Lo trato con muchísima delicadeza Porque no quiero que se rompa Porque la verdad es que Es bastante frágil Y es que de verdad Que lo adoro Y tengo dos más Para poner Hacerme una mascarilla Y la verdad es que Estoy bastante emocionada En plan Aparte de Nuestro maravilloso desastre Estoy bastante emocionada Encima Hoy es 1 de diciembre Y mañana 2 de diciembre Acabo exámenes finales Tengo que decir Que para los dos exámenes Que tengo mañana Que son mates Y tecnología No he estudiado nada Pero cuando digo nada Es Nada Pero bueno Creo que Mira son las Espérate Son las 10 Y 2 Y estoy grabando un vídeo Todavía tengo que acabar Lo que estoy haciendo Que es como la manualidad Tengo que hacer un par de tiktoks Que tengo que acabar Y ahora me tengo que poner a estudiar Es que no hay tiempo Para la vida No hay tiempo Así no se puede Vivir Recalgamos Así no se puede Vivir Pero bueno Ese es el tema Pues en realidad Espero dentro de dos horas Puedo abrir el siguiente De esto Del calendario del viento Lampoco quiero abrirlo ahora Quiero abrirlo mañana ¿Sabes? Porque es como que cada día Vas a abrir Uy tengo muchísimas ganas De que sea una vida Porque no puede ser ya Hola mi amor Quiero estar contigo Que estoy cansada Que estoy hecho un lío Se me ha pegado Vale Me encanta esa canción Bueno chicos Si os ha gustado este vídeo Darle a like Suscribiros Y si este vídeo llega a Me voy a poner super poco Porque quiero hacerlo 10.000 likes Me voy de compras Sí Sí ¿Qué es así? Sie established Yo Y